Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y Él puede, pero esto sólo sucederá hasta que tú comprendas tres cosas. Hoy te las quiero contar en esta reflexión. Estamos en la solemnidad de la anunciación del Señor, es decir, el momento en el que un ángel le anuncia a María de que va a quedar embarazada. Aparentemente esto era imposible. ¿Por qué? Porque María era una jovencita. María era una virgen. María no había tenido contacto sexual alguno. Aparentemente era imposible. Pero ahí fue donde María comprendió las siguientes tres cosas. Primero, Él comprendió que lo que Dios haría en su vida no lo haría a su manera, sino a la manera de Dios. Y eso a veces pasa en nuestra vida. Que nosotros queremos que Dios se acomode a nuestros proyectos, a nuestros esquemas, pero no es nuestra voluntad la que debe configurarse con la suya. No a mi manera, sino a la manera de Dios. Hay personas que le piden un trabajo a Dios, pero se lo piden de esta condición, de este estilo, en esta residencial. Las cosas Dios las da no a tu manera, sino a su manera, porque Él sabe precisamente lo que necesitamos. Primera cosa entonces, Señor, yo sé que tú me responderás. No necesariamente lo que yo te pida, pero sí necesariamente lo que yo necesito. No a mi manera, sí a tu manera. La segunda cosa que comprendió María fue que Dios iba a actuar no en su tiempo, sino en el tiempo de Él, en el tiempo de Dios. Hay personas que le piden a Dios paciencia, pero le dicen dámela ya. O hay personas que pues le piden algo a Dios, pero por favor, lo antes posible. Dios no te va a dar algo hasta que tú estés preparado. Fíjate el caso de Sara y Abraham, hasta que estaban ya de avanzada edad. Era porque hasta entonces estuvieron preparados para recibir esa bendición, esa promesa de Dios. Dios te va a responder, no cuando tú quieras, sino a su tiempo. Sobre todo cuando tú estés listo para recibir o para administrar eso que te va a dar. No a tu tiempo, sí a su tiempo. Segunda cosa. Y lo tercero que María aprendió fue que Dios nos responde, Dios nos da cosas grandes. Quizás después de haber pasado por serias dudas, por serias dificultades, por serios problemas. Después de haber dudado, llegamos a la certeza. María de hecho le expone sus dudas al ángel. Le dice, ¿cómo va a ser posible si yo no he tenido nada que ver con un hombre? María en cierto momento duda, pero ella confía en Dios. No es malo dudar. La duda llega porque yo quiero tomarme en serio quizá eso que voy a hacer. Pero no nos podemos quedar solo en eso, dudar. Ahí es donde le damos el paso como cristiano. Señor, no tengo claro, pero yo confío en tu palabra. Señor, no sé qué va a suceder con mi vida, pero yo sé que está en tus manos. Y si está en tus manos, sucederá siempre lo mejor. Por eso, hermana y hermano, no olvides estas tres cosas cada uno de tus días. Que Dios te responde no a tu manera, pero sí a tu manera, lo que necesitas, no necesariamente lo que pidas. Segundo, no en tu tiempo, pero sí en tu tiempo, en su tiempo, perdón. Cuando tú estés realmente preparado para recibirlo. Y tercero, quizá eso llegará solo después de haber pasado serie de dificultades, crisis, dudas. ¿Por qué? Porque es ahí donde es puesta a prueba nuestra fe. Por eso, hermana y hermano, no desesperes. Recuerda que Dios siempre es fiel. Tú persevera hasta el final. Ánimo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.